Amigos muy queridos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias a quienes hacen posible que este magazine en familia se realice, se produzca y llegue a los hogares, porque ese es nuestro interés. Ustedes, queridos televidentes, ustedes son la razón de ser de todo este esfuerzo, que se hace con mucho cariño y, ¿por qué no decirlo?, con mucha alegría. Bien está que yo mencione la alegría porque en esta cuarta temporada, de los mini programas que llevamos, estamos refiriéndonos a la felicidad. Estamos hablando de esos secretos, de esas pistas, que sobre todo nos pueden servir para evitar los obstáculos, evitar los escollos. Mira que cuando un barco se está acercando a tierra, entra en una fase supremamente peligrosa. Cualquiera diría, pues el puerto es el lugar de descanso y el lugar de llegada del barco. Y así es. Y como es el lugar de llegada, pues es la meta de todos los esfuerzos y es la alegría. Pero cuidado, en ese llegar a tierra, a veces hay escollos, a veces hay rocas, y sólo el que conoce bien el lugar sabe evitar esos obstáculos para llegar felizmente al puerto. Yo pienso que aquí se aplica a lo que decía un gran papa, Pablo VI. Pablo VI decía que la iglesia, nuestra iglesia católica, es experta en humanidad. Piensa que la iglesia, durante todos estos siglos, estamos entrando en el siglo XXI, y las cuentas, pues son las mismas cuentas para nuestra iglesia. Si yo fuera protestante, tendría que decir que mi iglesia, pues tiene cuatro o cinco siglos. Pero si hablamos de iglesia católica, tenemos que hablar de veinte siglos. Y es mucho lo que se aprende sobre humanidad en veinte siglos. Es mucho lo que se aprende sobre cómo es el ser humano. Hoy, por ejemplo, quiero referirme a un tema que puede parecer un poco abstracto, el tema de los porcentajes y el tema de las estadísticas y las probabilidades. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que cuando una persona, lamentablemente, tiene una mala noticia, la pregunta que se hace, casi inevitablemente, es ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, los matemáticos tienen un modo de evaluar ese tipo de preguntas. Un matemático plantea esa pregunta de esta manera, ¿cuál era la probabilidad de que me pasara esto a mí? Bueno, ese modo de hablar de las matemáticas es útil para lo que venimos reflexionando de la felicidad. ¿Por qué? Porque mira esto, si uno, aunque no fuera creyente, que bendito sea Dios, pienso que la mayoría lo somos, pero aunque uno no fuera creyente, utilicemos el argumento matemático y verá lo interesante que esto es. Mire, según las matemáticas, para que dos cosas, dos eventos independientes, sucedan a la vez, hay que multiplicar sus probabilidades. Por ejemplo, si un evento tiene probabilidad 0.6 y el otro tiene probabilidad 0.4, la probabilidad siempre va entre 0 y 1, entonces la probabilidad de que sucedan las dos cosas es 0.24, la multiplicación. Pues apliquemos eso a la vida. ¿Cuál era la probabilidad de que a mí no me diera cáncer? Digamos que es, simplifiquemos, 0.9. Y la probabilidad de que no me dé Parkinson es, simplifiquemos, 0.8. Luego, la probabilidad de que no me dé ni una cosa ni la otra es 0.9 por 0.8, que es 0.72. Entonces, si yo empiezo a multiplicar todas esas probabilidades, la probabilidad de que no me pase esto, por la probabilidad de que no me pase esto, por la probabilidad de que no me pase esto, uno se da cuenta de que al multiplicar esos números, que son todos menores que la unidad, cada vez va dando una cifra más pequeña. O sea, que llega un momento en el que uno se da cuenta que es matemáticamente, óyeme bien, es matemáticamente y lógico suponer que a uno en la vida no le va a pasar nada. Luego, lo lógico es suponer que a todos nos pasan cosas alguna vez. Nos pasan cosas en la economía, en la salud, en el afecto, en la familia. Lo normal es admitir que sí va a pasar. Y lo normal es admitir que eso hay que integrarlo en la vida, con la ayuda de Dios, para salir adelante. Que Dios te bendiga.